El día de hoy vamos a preparar 3 sopitas salvadoras que son muy similares pero llevan algunas variaciones que las hacen únicas. Hace frío en casa y nos toca hacer sopitas. Tenemos 3 sopas el día de hoy. La primera es la sustancia de carne que es la más suavecita, la que seguro que has probado como una sopa de dieta, hecha con carne, con papita amarilla, así bien cremosita. La segunda es la sopa que te ha salvado muchas veces, estoy seguro que la has tomado en tu casa, se llama sopa de la minuta. Facilita, rápida, pero con unos ajustes por ahí que he conocido en algunas casas, en algunos restaurantes, me han enseñado. Y la tercera es la clásica sopa criolla de restaurante. Acá la hacemos con crutones y también con un huevito pochado. Empezamos con el corte de carne que vamos a usar hoy, se llama cuadril y este corte te aguanta un poquito más de cocción. Así que para una sopa está perfecto. Lo cortamos en cubitos y lo bueno de este corte es que como ya dije que es de segunda categoría, te aguanta más cocción. Esta entra en un intermedio de lomo fino con cadera. Empezamos con un chorrito de aceite. Entra nuestro cuadril cortadito en cubos. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta también y lo dejamos dorando un ratito en. Le ponemos un puntito de ajo rallado, picadito finamente. Mezclamos bien y acá entra el agüita. Ahí va. Bien amigos, esta sopita vendría a ser como un caldo de pollo pero hecho con carne. Así que acá tenemos que darle sabor con algo recontra práctico. Puede ser kion, puede ser zapallo. En este caso voy a usar papa amarilla. Ahí va la papita, un poquito de choclo. Como les decía también puede ser si quieren ahí zapallo, kion, zanahoria, poro, lo que ustedes gusten. Listo amigos, miren ya está lista la sopita. Le agarro cuerpo, miren, gracias a la papa amarilla. Qué increíble es la papa amarilla, ¿no? Bueno, rectificamos el punto de sal y entra la pasta, siempre entera por favor. Vamos hundiendo ahí que se cocine sus dos minutitos que toma hacerse esta pastita. Estamos usando cabello de ángel. Ya está cocida la pasta, miren cómo está. Entonces, listo amigos, miren esta sopita, se dio buen nasa. Esta es prácticamente una sopa a la minuta o criolla pero sin aderezo. Igual de rica, le dicen a veces sopa de enfermo. Pero a mí me encanta, es buenísima. Bueno, le ponemos ahí sus fideitos, su cabello de ángel. También le ponemos su choclito. Y le ponemos su carnecita para que sepa que es una sopa de carne, una sustancia de carne. Ahora sí amigos, su probadita. Miren qué rica se ve esta sopita pues. Re contra casera, delicioso. Su verde, su verde. Para que pinte. A ver. Pero espérate, las que vienen son mejores, ¿no? Ya vas a ver. Un abracito al alma. Qué rico. A ver, a ver. Uf, sopa de enfermo. Ahora sigue la sopa a la minuta que esta es recontra, recontra rapidita. Su nombre lo dice, sopa a la minuta. Vamos. Chorrito de aceite. Y entra la carne cuadril cortada en cubitos. Listo amigos, acá es importantísimo que consigas este doradito, la reacción de Maillard, que le dará todo el sabor a la sopita. Entra cebollita cortada en brunoise. También le ponemos ajo picadito. Mezclamos bien. Y es momento de ponerle tomate maduro cortado en cubitos. También le ponemos pasta de tomate para darle más color y sabor. Y mezclamos bien. Esta sopita no lleva pasta de jipanga. La siguiente sí lleva. Acá vamos a darle sus 5 minutos más. Listo amigos, miren el tomate como se ha hecho una pastita. Ahora es momento de ponerle agua o caldo de res. En este caso tengo caldo de res en la refri, así que le pongo su buena cantidad de caldito. Mezclamos bien y esperamos a que rompa el borde. Así que ahora le ponemos la pasta. Ya saben, la pasta no se rompe. Nos emergimos ahí. Muy importante en esta sopa, los huevitos. Vamos a batirlos. Los huevos acá se ponen en forma de hilo. No los batimos bien. Y ahora lo ponemos en forma de hilo sin parar de mezclar. Listo, rectificamos el sazón. Le ponemos puntito de sal. También le ponemos orégano en polvo. Y listo señores, si quieren. Le ponemos también un chorrito de leche. En esta sopa es opcional, por si acaso. Es lo que he visto en muchas recetas. Entonces le ponemos la leche. Chorrito. Y apagamos el fuego automáticamente para que no se nos corte. Listo señores, a servir la sopita. Esta sopita me trae muchos recuerdos. Me acuerdo que mi mamá me la hacía siempre en las noches. Cuando le decía a mamá, tengo hambre. Me decía, ya, te voy a hacer la sopa en la minuta para que no molestes. Y ahí está. Y ahora pues. Entra su caldillo. Viene como está de cremosito. Esto tiene full proteína. Ahí va su pastita. Un harto huevo encima también. Y listo señores. Ahí está la sopita. Decoramos con una hojita de orégano. Hala bien. A ver, casita. Tu viejita cuando hacía sopa y almuerzo. Esta era definitiva. Increíble. Hay que ver si es verdad tanta maravilla. ¿Compras? ¿Compras? Si es verdad tanta maravilla, gente. 100% verdigo. La mejor sopa que probamos. Para la siguiente sopa, que será la criolla, tenemos que usar el mismo aderezo de la minuta. Pero en este caso le hacemos una pequeña variación. Aquí en el aderecito le ponemos pasta de ajipanca. Un chiqui nomás. Mezcamos bien y lo matamos acá sus 5 minutos como mínimo. Aderezo súper chambeado. Más o menos ahí sus 10 minutitos. Y ahora es la hora de ponerle el caldito en el fondo de res. Esta sopita es de restaurante. Así que el fondo de res es importante para darle todo el punche. Le ponemos una ramita de orégano fresco. Tenemos acá un aje amarillo. Vamos a morronear. Una buena tostada a la piel para que aporte un sabor abomadito a la sopa. Este es un trucazo que te va a encantar. El caldito ya rompió el borro. Le ponemos el ajicito ahí adentro. Han pasado 5 minutos. La papa ya está lista. Así que entra la pasta. Caballo de ángel como siempre. Le ponemos en la ollita. Y que se cocine al toque nomás. En 2 minutos. Para el huevo pochado de esta receta vamos a usar huevo súper fresco. Pascamos el huevo en un colador y nos quedamos con la clara. La parte sólida de la clara. Y aquí abajo nos quedamos con la parte líquida de la clara que en este caso no la vamos a usar. Ponemos el huevo en un cocot. Hacemos un agujerito por acá. Para poner el huevo. Entra ahí despacito. Lo dejamos pochar ahí. Repetimos con otro huevo. Esta vez por acá. Un huevito más ahí. Y lo dejamos cocinarse por 3 minutitos más. Importantísimo hacer esta cocción del huevo a fuego lento. Porque si está muy alborotada el agua de la cocción se te puede esparcir toda la clara, toda la yema y no es la idea. Terminamos con un chorrito de leche. Leche evaporada. Para darle ese cuerpo interesante que tiene la sopa criolla. Y también porque me gusta un poquito de queso. Queso fresco, saladito en cubitos. Le ponemos orégano en polvo seco. Y mezclamos la sopita. Sin mover los huevos. Con cuidado porque todavía están cocinándose ahí. Lista la sopita amigos. Ya estamos. Para servir. Y la ponemos en el plato. Ahí está cremosita. Miren esa sopa. Increíble. Ahí va la pastita. Con más caldillo. Chapamos el huevo pochado. Miren cómo está perfecto. La yema todavía está jugosita. Entre el huevito pochado. Perfecto. Esa yema te va a dar más cremosidad a la sopa todavía. Algo que me gusta mucho en una sopa es un pancito. Si está caliente, mucho mejor. Si no, si tienes uno guardadito, haz crutones. Te va a quedar increíble. Cortamos rodajitas de este pan frío. Más o menos gorditas. Luego cortamos tiras de pan. Un trocito de mantequilla que se derrita ahí. Dentro del pancito. Y vamos dorando lentamente con la mantequillita. Chape toda esa mantequilla ahí. Full sabor. A darte un buen gustito. Ya están los crutones doraditos, crocantes. Y ahora sí me los llevo. O sea, que no se me queme. Le ponemos crutones a un costadito. Si queréis, dan otro plato. Y también su ramita de orégano, que es lo que usamos para aromatizar este caldito. Listo. Listo, señores. Qué delicia. Dios mío. Mi favorita. No olvides dejarnos un like, un comentario de todo corazón. Y seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Hasta la próxima.